Bienvenidos a otro video, ¿Cuáles son los autos de 8 cilindros más potentes que puedes comprar ahorita en el mercado por menos de 10 mil dólares? ¿Te gustaría descubrirlo? Quédate para más detalles Los autos de 4 cilindros turbo son muy divertidos, pero también a veces queremos un auto de tracción trasera o tracción en las 4 ruedas que traiga un pinche motor V8 Por eso les hice esta lista, espero y les guste, vamos a darle Y esta lista la vamos a empezar con el 2013 BMW 750i Es muy conocido que todos los BMW siempre son tracción trasera, pero en este caso te traemos a este que es tracción en las 4 ruedas Este viene con un motor de 8 cilindros 4.4 turbo que nos produce alrededor de 400 caballos de fuerza Nos puede dar un tiempo de 0 a 60 de 4.8 segundos y en cuarto de milla nos da 11.9 segundos Al ser tracción en las 4 ruedas y al motor ya venir con 400 caballos de fuerza Con una reprogramación y unas cuantas performance más que le hagas al motor lo puedes subir hasta 600 caballos de fuerza Si lo que andas buscando es potencia con algo que ya traiga turbo, esta sería tu opción Y lo puedes encontrar en el mercado por menos de 9 mil dólares Pero si el diseño no te gusta tanto de los BMW te puedes ir también por lo que viene siendo un Audi S5 Del modelo 2008, este también lo puedes encontrar con un 8 cilindros que trae un 4.2 Este nos produce 354 caballos de fuerza y 320 libras de torque Que de 0 a 60 nos viene dando un tiempo también de 4.9 pero en un cuarto de milla nos viene dando 13.2 segundos Lo puedes encontrar con transmisión de shift en el volante o también con una transmisión manual de 6 velocidades Y este anda por alrededor de 8 mil dólares en el mercado Si quieres algo lujoso con 4 puertos te puedes ir por el 2012 Hyundai Genesis El que trae el motor 5.0 Esta extracción trasera nos produce 429 caballos de fuerza y 376 libras de torque En muchos mercados es conocido como Hyundai Genesis En muchos otros mercados es conocido como Hyundai Ecos Este te ofrece un tiempo de 0 a 60 de 4.8 segundos y en un cuarto de milla igual a 13.2 segundos igual que el Audi Este anda en el mercado también por alrededor de entre 9 mil a 10 mil dólares Pero si te gustaría irte por algo más americano te puedes ir por lo que viene siendo el Chrysler 300C Este trae el motor Hamid 5.7 que te da 357 caballos de fuerza Y también lo puedes encontrar por el mismo precio de entre 9 mil a 10 mil dólares Que viene siendo el 2013 Pero si tú no quieres un auto lujoso y andas en busca más de un deportivo Que sea de 4 puertas, que sea más estilo Mazocard También te tengo uno en esta lista que viene siendo el 2014 Charger RT El mismo motor Hemi 5.7 que te produce los mismos caballos de fuerza Pero el estilo de este es más estilo de Mazocard Así que si lo que tú andas buscando es algo más deportivo te puedes ir por este que viene siendo el Charger RT O sea hace un tiempo de 0 a 60 de 5.2 segundos y en un cuarto de milla 13.1 segundos Y lo puedes encontrar también en el mercado por alrededor de 8 mil a 9 mil dólares Y ahora vamos a ponernos serios Probablemente seas un fan que te gustan mucho los autos deportivos y más de dos puertas En este caso te puedes ir por lo que viene siendo el Challenger Que traería el mismo motor 5.7 Gemi Este lo puedes encontrar ya con transmisión de 6 velocidades manual También lo puedes encontrar con una transmisión automática Tracción trasera Un verdadero icono de los Mazocards americanos Y esto sería una muy buena opción si lo que andas buscando es algo por un muy buen precio De dos puertas que se mire muy deportivo Que tengas opciones de body kits Probablemente lo puedas dejar hasta un nivel como un super deportivo Que para este motor lo puedes usar con un Super Charger Lo puedes dejar alrededor de 600, 700 o hasta 800 caballos de fuerza Para que así te le puedas poner el tú por tú a los super deportivos Y si está un Challenger en la lista Por supuesto tiene que haber también un Camaro SS Este Camaro va a ser el 2010 Que salió con el motor 6.2 Que es bien conocido como el LS3 Que nos produce 426 caballos de fuerza Y 410 libras de torque Con un tiempo de 0 a 64.6 segundos Y un cuarto de milla a 13.1 segundos Para mí uno de estos sería de los más bonitos Pero si te vas por lo que viene siendo el 2014 Me encanta como se le ve la forma del cofre Chaparrito Y también con un buen body kit Se miran bien chingones Esta merece otro pedo Una chulada Y va a ser muy buena opción Si lo que andas buscando es tener un buen motor Que le pueda sacar bastante potencia Este va a ser una de las mejores opciones Que vas a tener en esta lista Y por supuesto que si mencioné al Camaro Tengo que emocionar al Mustang Este va a ser el 2012 Mustang GT Que viene con el motor Coyote 5.0 El Coyote es uno de los mejores motores Que puedes considerar también ahorita en día Si lo que quieres es obtener muy buena potencia Sacarle mucho rendimiento Poderlo generar hasta mil caballos de fuerza Este va a ser una muy buena opción Que vas a tener Este te produce 412 caballos de fuerza Y 391 libras de torque Con un tiempo de 0 a 64.3 segundos Y en un cuarto de milla nos produce menos tiempo Que el Camaro Y menos tiempo que el Challenger Este nos anda dando 12.4 segundos Lo puedes encontrar con transmisión automática También con transmisión manual Que trae transmisión en 6 velocidades Para lo que viene siendo Challenger Lo que viene siendo Camaro Y lo que viene siendo Mustang Ya puedes encontrar Super Chargers Que te van a ayudar a dejarlos hasta 600 caballos de fuerza Nomás con el puro Super Charger Este si va a estar un poquito más elevado Que el Camaro y un poquito más elevado Que el Challenger Esto lo vas a encontrar alrededor De 11.000 a 12.000 dólares en el mercado Y si señores queda uno más en esta lista El siguiente que voy a mencionar Es un auto que es considerado Como si fuera un muscle car Pero a la vez Tiene el diseño de un super deportivo Me imagino que ya saben de cuál estoy hablando Es uno de los más bonitos Y este es el 1999 Chevrolet Corvette El C5 Este trae el 5.7 Conocido como el LS1 Que produce 345 caballos de fuerza 350 libras de torque Es muy conocido que los LS Son muy buenos para sacar mucha potencia Y un muy buen rendimiento Y al Corvette no ser tan pesado La verdad produce muy buen tiempo Y te puede generar muy buena potencia Este de 0 a 60 Te puede producir 4.5 segundos En un cuarto de mía 13.4 segundos Pero es muy fácil Poder llevar este motor A 500 caballos de fuerza Sin ponerle turbo O un supercargador Y eso sí Te lo aseguro Que va a ser el motor Más económico Que vas a poderle sacar Suficiente potencia Por menos dinero Y vas a disfrutar manejarlo Y te aseguro Que también vas a disfrutar A tenerlo Pero dime tú De toda esta lista ¿Cuál es el que te gustaría comprarte? Espero se te haya hecho entretenido Te haya gustado el video Si te gustó el video Regálame un buen like Nos vemos en siguientes Cuídense Que tengan un excelente día Y nos vemos a la próxima